ha gesagta Traejando el celular Oye I me estan ofreciendo un campeonato de Pablo Miren un campeonato de latino Andamos ¡Es para todos! es que si vamos nosotros vas a ir a perder tu po claro si oye si los argentinos son más bestias que yo no voy a ir esos guanes son cabrones este arma culioso me quedo pegando a ver guan a ver que vale pasar a ver Arturo a ver Arturo a ver que vale pasar me estáis transmitiendo el el discord no estáis transmitiendo la pantalla ah discord espérate a ver tonto no 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 oye no me quieren iniciar steam me banearon a lo me banearon por por lo de la cuenta en argentina claro puto ahora se han ido todos baneados la mentira estaba comprando no claro ah pensé que era el putado a ver fue un waffle como estamos waffley yo estaba pensando en meternos pablo no 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 pensé mucho entra no la pensé tanto entra ya si no 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 me importa pregunta puedo hablar si we de hecho no sé si están jugando con mullados dentro o que wea yo no puedo hablar por el juego por que no tenemos todos bloqueados no puedo hacer nada mira por lo menos yo creo que la mayoría estamos jugando por acá si ni siquiera estamos hablando dentro del juego es lo que menos hacemos wang ya deja de intentar como corre voy a dejar el peso acá y y para arriba pero para que te hayan para arriba wang ya te empecé para arriba por que no lo dejas jugar ahí si lo tienen todo bloqueado el muchacho waaay que paja muy pobrecito no porque acá no tengo fase wang si si la señora no lo deja espérame noo maldito hijo de perro yaa la idea no es ser así wang evitemos ser como las turban evitemos ser baneado por favor evitemos ser baneado está ahí hablando de todo el lado no se el que entró reciente mira mira quien entró alguien está hablando a ver dispara wang te saliste o no a ver hace la prueba ya mira voy a apretar una sola vez au viste que pasa ya ahora no me pasa nada justo ahora no me pasa nada pero de repente como que el chris te está pegando wang wang yo te veo super mmmm mmmm si lo ves super rico dije super bien maldito maldito viejo cochino cae ese viejo cochino usted es un viejo pervertido lo voy a afunar yo le voy a dañar uuuu hay un micrófono ay dios por qué no me extraña se me metió el micrófono se me metió el micrófono en el se me metió el micrófono en el poto wang ay el puto saca el micrófono de ahí ay no va por ahí no se habla ay puto te vi se me metió el micrófono en el se me metió el micrófono en el no se que te pasa daniel puede ir comprar si si pero no hay tiempo es el problema ese es DM o no depende de que yo compro una vez si 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 con la escopeta el maldito es la que me toca si no compre nada sigue siendo armas random para mi claro uuuu guacho oh mira lo que me dieron ahora boludo ah estoy robando el arma hermano para déjame robar tranquilo no 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 mi no en estas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!